... ... Bueno, esta convocatoria, aprovechando el 80 aniversario del bombardeo de Guernica... ...por las plataformas de apoyo a personas refugiadas e inmigrantes de Euskal Herria... ...hemos querido organizar, hacer un encuentro entre las Guernicas de ayer... ...y las Guernicas de hoy, y sobre todo los dos mensajes centrales... ...en torno a los que nos hemos unido, son el no a las guerras... ...porque es un motivo por el que 6 de cada 10 personas salen huyendo de sus países... ...y luego que Euskal Herria, pues cada territorio, cada pueblo, cada ciudad... ...queremos que sea tierra de acogida. ¡Gracias! 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 Ves que la ciudadanía de Euskal Herria tiene mucha sensibilización en este tema... ...y hay mucho apoyo, y eso se ve que hay aquí miles y miles de personas... ...que están dispuestas a apoyar en todo, para que todas las personas refugiadas... ...puedan tener un lugar libre, un lugar digno, un lugar donde puedan vivir... ...de gran mente y libertad y en paz. Para acabar con todo esto, hay que hacer una revolución social y política... ...una revolución cultural y feminista, una revolución ecologista... ...y crear sociedades plurinacionales, multiculturales y multietnicas. Guernica, 80 años antes, fue bombardeado por el fascismo. 80 años después, siguen existiendo muchas guernicas en nuestro planeta. Pero las políticas, las políticas de la Unión Europea, las políticas de muchos gobiernos... ...no dejan que muchos y muchas refugiadas lleguen a Euskal Herria... ...pero todos, todos vamos a conseguir eso, porque tenemos la fuerza... ...y la fuerza que tenemos, lo vamos a conseguir, y vamos a romper... ...estas políticas que llevan los gobiernos y que llevan la Unión Europea. Porque esta tierra sí que vale, sí que vale, y sois... ...sí que vales y vais a conseguirlo. Es carricasco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!